Me acompaña el Teniente Fuentes de la Policía, del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Se le acerca precisamente un padre a decirle que hay una situación particular con un hijo. ¿De qué se trata todo esto, Teniente? Bien, Jorge, esto es un trabajo que acabamos de hacer en equipo con el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, Jorge Hernández Peña, es compañero de nosotros en la Policía de Puerto Rico. Mis respetos hacia él. No obstante, este caballero que tenemos aquí presente bien valientemente fue hasta el cuartel, ya que familiares y vecinos le habían informado que su hijo tenía un vehículo hurtado y posiblemente unas armas de fuego también. Y no obstante, fuimos en un trabajo en equipo, llegamos hasta la residencia y efectivamente logramos identificar un Mazda Protege color oro, el cual había sido el 7 de abril y el caballero nos da también el consentimiento para poder también entrar hacia la residencia que es de él y que le había dado la oportunidad a su hijo porque su hijo le había manifestado que lo estaban buscando para matarlo. Le dio la oportunidad a su hijo que estuviera en la residencia con su familia y ahí es cuando también se logra identificar en la residencia que habían armas de fuego, un rifle, una pistola, un biombo de policía y en adición en el carro se consiguió un catalítico aparentemente de un vehículo que se habían apropiado de él anoche el joven. Don Rodrigo, ¿qué hacía su hijo? ¿A qué se dedicaba su hijo? ¿Y cómo usted se da cuenta de que ha estado en Comenzón Malos Pasos? Don Rodrigo, bueno, él trabajaba en construcción. Duró poco ahí y de ahí hacia adelante siguió buscándosela, trabajando por su cuenta, pero que de la noche a la mañana yo notaba que él dejaba de trabajar. Todo el día se pasaba en la casa y por la noche es que él salía. ¿Y qué usted veía raro? ¿Dejó de trabajar pero seguía teniendo cosas buenas? Sí, seguía teniendo ropa, tenis, como una persona normal. Lo que no encontraba normal es que se iba de noche y llegaba de madrugada. Y me puse en observación, me puse en observación hasta que ya me dijeron que mira, su hijo tiene un carro en la casa. Y yo le pregunté, mira, ese carro. Él lo que me decía era que lo compró. Y yo, padre al fin, yo no, me puse más allá. Busqué el número de tablilla y a revisar, ya me dijeron que era el resultado, acudí y entonces a la policía municipal. Le tomo la decisión correcta en ese sentido, como bien lo hemos dicho, ¿verdad? Tomar esta decisión, una decisión valiente, seria, responsable con la sociedad, con usted, con su familia y con su hijo. Que a la larga se la va a agradecer y como siempre agradeciendo a la policía de Puerto Rico, el trabajo, Rodrigo, valiente su decisión. Se la aplaudo y se la respeto. Hoy más allá, Jorge, quiero manifestar a todas aquellas familias que por las razones que sean, tienen sus situaciones con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Mira, lo que estamos es mayormente para ayudar. No estamos ahora mismo aquí, tú sabes, lo importante es, vamos a tratar de crear conciencia. Que muchos hablan que los padres son irresponsables con los hijos y mi orgullo, tener a esta persona al lado mío que tomó esa decisión valiente, de que como él me dijo cuando fui a mi oficina y se entrevistó conmigo, para que me maten a mi hijo, prefiero mejor irlo a ver a la cárcel. De eso se trata. Ya ustedes ven, sigue la policía haciendo su trabajo, ciudadanos dando el frente, despechar para adelante y continuar enderezando el país. Seguimos.